Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas Es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin The business man Que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Pull nene Que en la calle a nadie besé Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The business One, two, three Let's go Let's go Gracias por ver el video.